continuamos con este jueves de cirujanos la doctora Indira Toribio de Peña y el doctor Víctor Peña y nuestro co-anfitrión Pedro Ángel. El divo de la salud. Miren pero me está escribiendo por 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 WhatsApp pidiendo el teléfono de los profesionales. Usted me permite que yo lo diga. Arranque. Bueno yo lo yo lo voy a decir aunque el doctor Peña quien es el líder de este programa de hoy Santana. Santana Peña yo siempre tengo un lío. Yo soy primo del doctor Peña. Bueno entonces el el teléfono el celular de la doctora Indira Toribio de Peña aclaremos de Peña es el ocho veintinueve siete cero siete seis dos seis nueve ocho veintinueve siete cero siete seis dos seis nueve y el del doctor Víctor Peña quien es el esposo de ella atención audiencia y digo no se pase el celular de él es el ocho cero nueve siete cuatro siete siete uno ocho nueve ocho cero nueve siete cuatro siete siete uno ocho nueve pero déjeme decir el centro donde ellos están que además está el doctor Santana Peña con ellos el grupo dental Amos en Santo Domingo ocho cero nueve cinco seis dos seis seis cuatro seis y en Santiago wow están allá también en el sitio ocho cero nueve cinco ocho tres tres seis cuatro tres cedo la palabra. Gracias súper divo. Indira volvemos otra vez a lo que nos interesa. Recuerda que metimos recuérdense que metimos todas estas palabras en un como si fuera un sancocho y ya hablamos de bichectomía un poquito creo que quedó claro pero vamos a meter la cuchara de nuevo y vamos a sacar la palabra ácido y alurónico y sus aplicaciones doctora. El ácido y alurónico se encuentra de manera natural en nuestro cuerpo en los cartílagos en la piel cumpliendo diferentes funciones ahora se ha industrializado y ya es elaborado claro con aprobaciones de la FDA con fines tanto médicos como estéticos. En la cara propiamente dicho podemos tener diferentes aplicaciones como son rellenar los labios, corregir arrugas, corregir las ojeras, también pudiésemos lograr perfilamientos a aumento de volumen en ciertas zonas como los pómulos, rinomodelación. El alurónico tiene muchísimos usos igual como la hidratación de la piel. Tiene una gama súper amplia para utilizarse y es un tratamiento totalmente conservador o sea es el paciente se sienta se le coloca y se va para su casa y puede hacer su vida normal. También algunos defectos de cicatrices. Nosotros como macilofacial también lo utilizamos para tratar la articulación temporomandibular. Abunda Víctor por favor. Abúndame de eso de la articulación del temporomandibular. El ácido hialurónico en las ATM. Claro que sí, como todos sabemos las articulaciones siempre son muy complejas de tratar. Algunos tratamientos que son mucho más efectivos que los otros pero la articulación de la boca es la única que es bicondilia bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dos cóndilos, dos huesos donde se une la mandíbula con el cráneo. O sea, forma la unión de ese sector en la cabeza. Entonces hay como una almohadilla que es lo que es el menisco articular que eso ayuda a que no se roce hueso con hueso para que no sufra desgaste. Que no haya fricción. Exactamente, para que no haya fricción. Por eso que muchos pacientes dicen doctor yo siento como que me suena. O sea hay algunos diagnósticos claro que son diferenciales con relación a eso pero muchos tienen que ver con eso. No solamente con el disco sino quizá puede tener el disco desgastado y puede tener algún tipo de roce de el hueso de la mandíbula con el del cráneo. Excelente. Doctora Indira Toribio, cirujana bucomaxilofacial y especialista en cirugía orofacial. Así es? No. Ah, pues lo dígame. Es en rinología y cirugía facial. Yo me dirijo a ella con usted, a mi primita. Siempre, siempre. Es que yo soy muy formal. Sí, es que tú das formalidad Indira realmente. Como Víctor yo lo veo de muchacho y yo soy más viejo que él. Aunque tú eres más joven todavía. No sé por qué te trato así y como debe ser. Está correcto. Cuéntame, vamos a meter. ¿Quieres abundar algo más del ácido hialurónico? No. Ok. Entonces, blefaroplastía. ¿Con qué se come eso? Dirá. ¿Qué significa? Exactamente. ¿Con qué se come la blefaropatía? Se puso una onda. ¿Y qué es? ¿En qué área de la cara está eso? La blefaroplastía es un procedimiento que está, se circunscribe a lo que es la región periorbitaria. ¿Qué es eso? Los párpados. Los párpados. Los párpados. Ok. Entonces, existen... No diga los ojos. No, los ojos no. Los párpados. Los párpados. Existen diferentes patologías que se acreditan a los párpados como son la dermatocalacia que consiste en el exceso de piel en el párpado superior. También la herniación de las bolsas. ¿La qué? Herniación. Que se sale la grasita de la... De arriba o de abajo. De aquí, de los párpados. Una grasita que tenemos aquí en los párpados. La gente le dice... Usted no está durmiendo bien. Usted no está durmiendo bien. Como se le está como hinchando esa parte de los ojos. ¿No somos la cosa de gallina? No. Esa es otra cosa. No, esa es otra cosa. Ella es el pliegue de la piel. Y lo primero que usted dijo, el párpado de arriba, eso es lo que tiene Leonel. Exactamente. Que se le está cayendo para que la gente lo entienda. Exactamente. El que tiene un... Toda... Leonel Fernández. Político. Claro. Ah, el expresidente. Ok. Tiene exceso de piel. Entonces, eso se retira por medio de un procedimiento ambulatorio también, conjuntamente con una sedación. Igual como se puede eliminar la grasa de las bolsas o reposicionarlas. Existen otro tipo de procedimientos también que se pueden acuñir a la blefaroplastía. Pero ya no serían solamente estéticos. Bueno, estético y funcional, sino con fines oftalmológicos. Ok. ¿Y dónde ponen la anestesia en esos procedimientos? ¿Ahí mismo en el ojo, en el párpado? No, a ver. Digo, tiene que tener un poco de cuidado al mencionar, porque no estamos hablando del ojo. De los párpados. Ella es cirujana, de facial, de la piel. Los ojos son los oftalmólogos, aunque en los últimos tiempos los oftalmólogos también están haciendo blefaroplastía, creo, ¿no? Sí, existe una subespecialidad oftalmológica. Pero hay que tener un poquito del manejo, porque realmente ella no entra al ojo. Es correcto. El ojo es especialmente de la especialidad del oftalmólogo, que tienen muchísimas subespecialidades a esa área de ahí. Esa pertenecería a la oculoplastia. Que ya son los oftalmólogos. Que no es lo que es ella. Exactamente. Entonces, quiere decir que si está, por ejemplo, yo tengo un primo que tiene un, como una bolita en el párpado inferior. Dime, sobre la pregunta que acaba de hacer el vivo, la anestesia en que se coloca, se va al oftalmico e intra, extrafacial, o sea. Ok. Todos los procedimientos de mi parte, manejados en los ojos, como es un área muy sensible. Yo voy a tocarte e inmediatamente tú me volteas la cara. Como es un área muy sensible, entonces yo los realizo bajo sedación. ¿Qué es la sedación? Es conjuntamente con un anestes... Amo la sedación. Yo también. Con un anestesiólogo, te coloca una vía, lo canaliza, una canalización, y pasan medicamentos que van a permitir que el paciente se relaje, que el paciente no recuerde las molestias del procedimiento quirúrgico, conjuntamente con una anestesia local. Entonces, ya el paciente está sedado, se le coloca anestesia en la región a operar. Y para que entienda el superdivo, y yo mencioné que amo la sedación, la mayoría de las personas entienden que cuando le hablan de sedación es anestesia general. Y en la anestesia general no existe. Y es como dormir un poco, es como dormir un poco, ¿no? O sea, hay una confusión, porque dicen, ¡ay, anestesia general! No, que no es anestesia general. Y es una cosa, es dormir el consciente. A ver, cuando nosotros dormimos, o hacemos siesta, está descansando el consciente. El subconsciente, desde que nacemos, al igual que el corazón, arranca a trabajar hasta que nos morimos. Entonces, ¿qué es lo que hace la sedación? Duerme el consciente. El subconsciente siempre está ahí. El paciente no está durmiendo, se puede echar una dormida, pero siempre está pendiente a lo lejos de su cirujano o del anestesiólogo que está en el momento. Y como muy bien dijo la doctora Endira, se hace la sedación porque el paciente no se va a recordar de lo que sucedió, pero se hace anestesia infiltrativa. ¿En qué zona de la...? En todo el párpado. En todo el párpado. La gente se sede, como que se relaja. Se siente como doloroso, ¿verdad? Sí, pero miren, usted lo puede poner bonito, sedación, que yo qué. Pero yo sigo entendiendo que los nazis dejaron obras inconclusas con los dentistas. Porque cuando usted se siente ahí en ese sillón, sobre todo ahora que los odontólogos, se dice así, no dentistas, odontólogos, no, jóvenes, que ahora levantan pesas. Cuando usted se sienta que ves de hombre el fortachón que viene, yo creo que Mengele, yo creo que Mengele, el que experimentó con los seres humanos, los nazis, debía actuar en ese caso. Yo creo que sí. Te pido disculpas porque el libro es así. No me vi la pastilla. Entonces, vuelvo otra vez y meto la cuchara en este sancocho de palabras interesante científica de esta lindísima superespecialidad que estás trabajando, Indira. Háblame de lifting. El lifting. El nombre científico de un lifting es ritidectomía. ¿Riti qué? Ritidectomía. Es eso. Es un procedimiento que consiste, es un procedimiento quirúrgico per se, que consiste en llevar toda la musculatura, o sea, y los ligamentos que con el tiempo, la gravedad, la edad, se han ido cayendo, llevarla a su posición original y eliminar el exceso de piel también. Entonces, este es un procedimiento que está indicado evidentemente para pacientes por encima de los 50 años, 45 en adelante, que ya han perdido elasticidad en la piel, que se ve en la cara un poquito de caída. Es estético más que otra cosa, ¿no? Es completamente estético. Exactamente. Y el, andamos cerca de, o sea, metiendo la cuchara de nuevo, ¿la rinoplastía la hacen ustedes también? Positivo. También hacemos procedimientos de rinoplastías. Bueno, tan sencillo, nosotros resolvemos fracturas nasales, resolvemos como maxilo, fracturas de órbita con la nariz, con los maxilares, ¿por qué no la nariz? Pero la parte estética no es funcional. Ambas. Siempre una rinoplastía tiene fines funcionales como estéticos. Nunca nos limitamos a solamente ver lo bonito, porque si es bonita y no respira, entonces no estamos en nada. Así es. O sea, no tiene sentido. Y a medida que ibas hablando, Indira, me recordé, o me recuerdo, me llega a la memoria, en los 80, alguien muy famoso, Michael Jackson y su hermana, que siendo con rasgos faciales armónicos, largo y ancho de cara, largo y ancho de sus dientes, línea bipupilar y orejas, de repente se pone la nariz muy finita. Y yo nunca, algo personal, yo nunca vi que Michael Jackson se viera estético. O en su momento, a medida que fue transformándose, le fueron cambiando otro rasgo de la cara que pudiera verse armónico. Pero, por ejemplo, su hermana, no era la toya, era la otra. Janet Jackson. Janet. Sí que nunca le pude ver, o sea, si se buscan, si se van a fotos de ella, yo nunca vi su nariz estética en armonía facial. Sin embargo, en un principio, si se van viendo la transformación que se hizo en Michael Jackson, se veía mal y al final como que se veía mejor. Entiendo, o tú entiendes, Indira, que le hicieron algunos otros procedimientos para ir haciendo esa proporción áurea, ya que le quitan la nariz, al tener la nariz armónica con su largo y ancho de cara, de repente pueden ir variando alguna cosa como la que ya has hablado de la bichectomía, todas estas cosas. Yo tengo una filosofía, que la mejor cirugía que se hace es la que no se nota. Mientras trabajemos en destacar su belleza natural y mantenernos fiel a lo que es la estética de nuestro paciente, mejorando rasgos sin cambiarlos a totalidad, es lo mejor. ¿Qué pasó con Michael Jackson? Número uno, Michael Jackson sufría de lo que se llama un trastorno dismórfico. ¿Qué es eso? Es cuando las personas se ven en el espejo y siempre ven algún defecto, siempre ven algo mal. Es natural usted sentir que algo no está bien y lo podemos arreglar, pero ya cuando tú siempre encuentras algo, una cosa atrás de la otra, entonces hay un problema de base. ¿Eso es similar o las personas anoréxicas o bulímicas tienen ese trastorno, doctora? Son diferentes patologías a nivel psiquiátrico, pero van por la misma línea porque tienen que ver que cómo uno se ve frente al espejo. Correcto, doctor. Volviendo al caso de Michael Jackson, Víctor, dime. No, que es importante también destacar que es lo que pasa muchas veces cuando nos llega a nosotros quizás un procedimiento realizado por otro médico. No es por, vamos a decir, por desacreditar el médico ni nada, sino es que uno mismo, si uno no hace el mejor procedimiento, pues los tejidos van reaccionando de manera diferente. Entonces, en muchas ocasiones queremos hacer lo que debería de realizarse y los resultados al final no van a ser lo que uno quiere o lo que uno busca. Por eso, de primera instancia, lo que se busca es hacer cambios importantes, pero con procedimientos mínimos. Excelente. A ver, y me llega a mi cabeza el tema de, al tú a estar, usted está hablando y hace tanta redundancia lo que es la proporción áurea y lo que es estética, y me voy al cuerpo, lo que en su normalidad para una mujer, las medidas son 90, 60, 90 en nuestro país y en mucha parte del mundo, pero específicamente en nuestro país, y sobre todo muchas que le llaman super divas que están en la televisión, tienen 270, 40, 400 abajo. Y no, o sea, y realmente al dominicano, para no excluirme, nos gusta eso. O sea, nos gusta. Y lo ven estético. ¿Cómo es que lo ven? Porque también no hacen la misma armonía con muchas que estoy viendo en la armonía dentofacial. O sea, no tiene una ergonometría y un largo ancho de los dientes como son. Entonces, le pregunto a cualquiera de los dos, o a ti, Indira, que estás en esa área. Me imagino que te han llegado pacientes y dicen, yo quiero que me ponga los labios grandísimos, yo quiero que me ponga así. Cuéntame, Indira. La gran diferencia está en que el cuerpo se puede esconder, la cara no. La cara es tu carta de presentación. Y una vez invadimos el tejido de la cara y hacemos un cambio muy drástico, no hay vuelta atrás. Y se nota mucho, ¿no? Entonces, hay cosas que son de modas. Los labios rusos, que son unos labios súper prominentes, muy voluptuosos. Entonces, el Foxy Eyes, Foxy Eyes viene de lobo y le ponen las cejas un poquito más elevadas de la cuenta. Son modas. Así como en los 90 las cejas finitas estaban de modas. Entonces, por eso tenemos que quedarnos y acogernos a la belleza de nuestro paciente y buscar la manera de lograr resaltarla, no cambiarla. Siempre vamos a encontrar una paciente, como usted dice, que me dice, no, 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 doctora, si no se nota, no me lo haga, pues yo prefiero que quede inconforme a hacer algo que luego, en cinco años, la paciente se sienta mal. Sí, mira, por ahí por las redes sociales hay una foto que es como si fuera un meme, donde hay en una tribu un hombre que tiene una barriga extremadamente grande y la etiqueta de la foto es que dice que realmente el hombre elegante es el más gordo, o sea, el que tenga la barriga más prominente. Entonces, sí, no, en realidad quizás estamos en una tribu diferente. Pero es importante eso de que cada paciente se trata de manera diferente, se diagnostica de manera diferente y no siempre, aunque dominemos una técnica quirúrgica, no todos los pacientes se le deben de hacer lo mismo. Y por eso que quizás, respondiendo a tu pregunta inicial, pues mayormente las mujeres son las que se someten a procedimientos quirúrgicos, estéticos, aunque hoy en día también hay una competencia alta por los hombres, pero también, pues muchas veces están iguales y hasta cierto punto se ve bien como hay otro que ya por la fisionomía corporal, los resultados entonces no son agradables a la vista, independientemente de que quizás se sienta o no se siente esa persona con un nivel de autoestima alto o elevado, pero quizás, como dice la doctora, pues esa moda puede ser pasajera y ya luego se lo puede retirar. ¿Qué es lo que pasa con muchas pacientes? Es decir, que se inyectan biopolímeros, luego se la quieren retirar y lamentablemente siempre hay que dejar gran parte de los biopolímeros. Eso es interesante, ahondar un poquito en eso, pero en mi consulta siempre llevan fotos, sobre todo las mujeres. Yo quiero lucir así y yo digo, ¡buah! Dientes de chicle, dientes de chicle. No, o sea, no, no, traen fotos de sonrisas bonitas, o sea, pero de repente me traen una foto de Julius Robert, por ejemplo, o de cualquiera de esas personas famosas que tienen sonrisas espectaculares, pero cada cosa va con su biotipo. Pero de repente me llega una paciente que se parece a Miss Piggy, porque le metieron que sí ácido y alurónico, le metieron toda la cuestión donde se metió, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo yo logro poner unos, los peloteros, como dice el divo? De manera armónica, porque se sonríe y no me va a hacer la armonía facial, la armonía dentro facial, lo que es armonía, o sea, la sonrisa, que es, vamos a llamarle cóncava, hacia arriba, va de la misma manera armónica con tu mandíbula, con el cráneo, con todo. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta en pacientes que andan en la calle y tienen sonrisas, ni siquiera se ríen y parece que están tristes. Y es adentro que el problema está en la boca y todo se arregla en común. Entonces, realmente, y como preocupante lo que acaba de decir el doctor Peña, de que después que se inyectan estas cosas, no tiene para atrás. ¿Tiene alguna solución? Porque yo veo pacientes, he visto pacientes que se le quedan como unas bolitas, como que de repente no la tenía y tiene una bolita a nivel de la barbilla lateral, del surco, donde termina el surco en nasogeniano. ¿Hay algún tipo de tratamiento o ya es irreversible? ¿Cualquiera de los dos? Me imagino que estamos hablando de los biopolímeros. Correcto. Que básicamente prohibidos, o sea, siempre un no, no y no a los biopolímeros. No biopolímeros. No biopolímeros, ni en la cara ni en ninguna parte. Los biopolímeros se vuelven, o sea, es un material que no se disuelve y se vuelve como un plástico que se inmarulla entre todos los tejidos. ¿Qué se inmarulla? Sí, se vuelve como un chicle en el pelo. Ay, mi madre, no se puede quitar ni nada de eso. Sí existen, se puede retirar, pero al final, al final, terminamos resecando mucho más tejido sano que el tejido que afecta el biopolímero. Entonces, estamos siendo mutilantes como un cáncer. Sí, sí, sí se entiende. Jóvenes doctores y esposos, lo han enfatizado varias veces. Mete la cuchara en el sancocho. Déjeme tranquilo, que yo tengo que hacer un preámbulo para que la gente lo entienda, porque yo, a diferencia de ustedes, que se han metido que yo, ¿cuántos libros en México, en Puebla? Yo no, yo apenas estaba a nivel de Paquito de Memín, y quizás un día leí a Antonio Gala, pero bueno. Yo tengo que edificar la vaina para aterrizar, pues yo. Los años pasan y pesan. Y pisan. Y pisan. Por eso la cantidad de gente que va, que se ve en el espejo, que no se ve, pero los años son un rodillo que viene por ahí, usted hace lo que sea y están ahí. Y una de las cosas que traen los años, que yo me he fijado, es la papada. Es la papada. Hay papadas manejables, llegan después de los 50, usted tiene su papadita, bueno, una papada. Además, cuando usted tiene la cartera buchúa, y viene una mami, se la agarra, le dice, ay, qué linda papada, pero es la cartera que está mirando. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso, que es otro tema. ¿Tiene alguna solución en el contexto de la ciencia que ustedes manejan, o dontofacial, déjeme decir una palabra chula, para evitarme otro boche de Santana, que van tres. Yo los cuento, yo los cuento, él es mi hermano. Entonces, ¿tiene alguna solución en el ámbito de ustedes, ese exceso de grasa, bueno, a nivel de la cara? Ustedes lo dirían a nivel... Lo que le llaman la papada, Indira, lo que quiere decir. Exacto, ya, español. Bueno, la papada en pacientes jóvenes es exceso de grasa, básicamente en la región sudmantibular. Gordo. Gordo. Está gordo. Exactamente. Y en viejevos, ¿cómo uno? En viejevos, entonces, hay diferentes factores que no se limitarían simplemente a una lipo de papada, porque con el tiempo, como usted dice, la gravedad, la piel se vuelve más elástica, y se vuelve, como le dicen, el cuello del lagarto. Sí, sí. Que se ven como unas bandas, eso se llama bandas platismales, el músculo del cuello también se abre y se distiende. Entonces, simplemente con yo entrar una cánula y eliminar la grasa, no voy a lograr ninguna solución, porque yo tengo exceso de piel y tengo el músculo abierto completamente. Ok. Entonces, hay diferentes procedimientos para resolutar eso, como son una platismoplastía, del platismo, el músculo del cuello, donde se cierra y también... Trata de explicar ese músculo que acabas de mencionar, que es del cuello. El músculo platismo es el músculo más superficial del cuello, se llama ocultáneo del cuello, y va desde aquí la clavícula. Estamos hablando, ella está poniéndose la mano en la clavícula, en el frente, en el pecho, señores. Y va hacia arriba, hacia la mandíbula. Hasta la mandíbula. Exactamente. Ese es ese músculo. Ese es ese músculo. Y con el tiempo se puede abrir. Ok. O sea, con la edad, con el tiempo. Entonces, hay que hacer como un corcel. Es el procedimiento. Cerrarlo como un corcel. Eso es una platismoplastía. Sumado a eliminar el exceso de piel, porque yo no hago nada con cerrar, quitar la grasa, y quedar el tenguelente. ¿Eso es quirúrgico? Meramente quirúrgico. Conjuntamente sería con un lifting. Se quitaría el exceso de piel. Incluso no ambulatorio. No. O sea, en quirófano. Y quería decirle, esa es parte de la importancia también, de poder estar en un peso. Porque nosotros siempre estamos, todos los años, o sea, todos los días estamos a dieta. Y siempre comenzamos el lunes. Entonces, el engordar, rebajar, engordar, rebajar, es lo que hace también que esa porción, pues, realmente sea un poco o mucho más flácida. Estamos con este súper tema de, interesantísimo tema que han traído los doctores, la doctora Toribio y el doctor Peña, de cirugía orofacial. Tenemos las redes sociales, arroba doctor Heredia, en Instagram. Y tenemos también en YouTube, arroba doctor Heredia. Y la doctora Indira está en el Instagram. Indira. Cirugía facial RD. ¿Y el doctor Peña? Macilofacial SD. Ok, vamos a ir a una pausa, y volvemos en breve para abrir los micrófonos de El Pueblo, para que pregunten. Isidro. El recetario del doctor.